Yo creo que ese fue el gran impulso que le dio mi papá a mi hermano, que es, bueno, sí, o sea, estás haciendo esto que te encanta, te está yendo súper bien, pero ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer que transcenda hacia los otros lo que estás viviendo? El marco de la vida de Jorge impresionante era su papá y Jorge, único hombre, ¿sí? Entonces ellos, los planes de hombres, iban al estadio a ver Santa Fe, iban, eran súper, súper ya. La muerte de su papá ha sido el momento más desgarrador de su existir. Su vida tuvo un antes y un después. Luego de su partida, indiscutiblemente en su existir, nunca más volvió a ser el mismo. Días antes había un partido de Colombia que vimos y lo invité al apartamento. Yo ya estaba casado y se me durmió el partido de Colombia. Le dije, no, te puedes dormir en un partido de fútbol. Él me enseñó a querer el fútbol. A los tres días, cuatro días, nosotros nos fuimos con Inés María de Miami a recibir un premio que nos daban. Y mi papá nos llevó al aeropuerto. Y el otro día cuando lo recibimos, lo llamamos. ¿Qué hubo? Y entonces pasó, dijo, yo lo recobo el domingo, fue en un fin de semana. Yo lo recobo el domingo, le encantaba ir al aeropuerto. Creo que las únicas personas que le gustaba ir al aeropuerto a recobrer a alguien. Es un rollazo ir al aeropuerto. Mi papá, yo lo recobo. Y cuando me llama el otro día mi hermana y me dice, mi papá está en la clínica, que parece que le doy un cálculo. Y yo llamo a mi mamá y me dice, se está complicando la cosa. Era un aneurismo abdominal. No alcancé a hablar yo con mi papá, porque lo entraron a operar. Y entonces yo dije, yo me tengo que volver. Él me dijo, no nos devolvemos. Y le dije, pues devolvámonos. Y cogimos un avión, pero que fue el vuelo más largo de la vida para los dos, pero sin duda para él. Y cuando llegamos, en efecto, había carros de primos esperándolo, pero primos que no tendrían por qué irte a recoger al aeropuerto. Cuando yo me bajé el avión y vi que había siete carros de primos, amigos, esperándome en el aeropuerto, yo dije, es más grave de lo que yo estoy pensando. Cuando llegamos a la clínica, está todo el mundo. La clínica, mi familia, mis amigos. Entonces yo ni saludé, sino subí derecho. Yo venía hasta de Bermuda, de Miami. Y subí, lo vi, ya estaba muy malito. Estuvimos viéndolo con Inmaria. Yo lo peiné, lo abracé, le hablé. No nos recogiste, hermano. Uno siempre tiene la esperanza de que, bueno, está en la clínica, lo están cuidando y están haciendo todo para que viva. Pero sí, ahí se despide y no me recogiste porque Alfredo siempre nos iba a recoger. Siempre. Yo era el último que pensaba que mi papá se iba a morir. Porque en esos casos el último que piensa que se va a morir es uno. Los demás todos saben, como que todos saben. No, está mal. Yo, uno, hasta el último instante, el último segundo, el último minuto. Ya llegó mi hermana de Santa Marta. Llegamos todos, nos bajamos y al rato dijeron familiares del señor Alfredo Álvarez y subimos. Él murió. Nosotros, no, pero ¿cómo? Mi papá esta mañana estaba bien. Fue así, fue en un día. Y fue como quitarnos el piso. Y yo tendría que ser fuerte porque yo era el hijo mayor, el hombre, la familia, con mis hermanas y mi mamá. Pero ellas sabían que yo era el más destrozado por dentro. Pero sí, sí creo que sí es el peor día de mi vida. Ese sí es el peor día de mi vida. Para mi hermano un poco más difícil porque era su, no era solo su papá, era su gran amigo. Pues para todos difícil, pero mi hermano lo sintió bien fuerte porque era su gran amigo. Es la primera vez que veo a Jorge abatido. Lo vi doblado. Y no es fácil ver a Jorge Alfredo abatido y doblado. El amor también está en la ausencia, no solo física, sino en la distancia de las personas que a veces queremos y no podemos tener cerca. Entonces, ha sido un proceso interesante que a mí me ha parecido muy difícil y muy valiente. Entender que en recordar los días más duros es cuando uno precisamente más se acuerda de la gente que quiere. Gracias. Gracias. Gracias.